¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más a este su canal Miguel Video Exotics. El día de hoy es muy temprano, son las 7.53 de la mañana y estoy aquí en el centro de Coyoacán. Como pueden ver. Y se preguntarán ¿Qué hago aquí? Bueno pues estoy cerca del pabellón nacional de la biodiversidad. Estoy haciendo tiempo porque a las 9 y media es la entrada para el tercer festival Mexicano de las Serpientes y habrá muchas actividades. En esta ocasión mi novia Aida será expositora de sus ilustraciones junto con otros camaradas que van a llevar cosas bien interesantes. Y voy a grabar lo que van a llevar y también las actividades que se me hagan interesantes relacionadas a este tercer festival. Entonces ustedes me van a acompañar y espero disfruten del video. Hoy es día sábado, el festival empezó ayer y termina mañana. Otra cosa que tengo que mencionarles es que ayer fui a montar el stand como tal. Quedó muy genial. Al rato les voy a grabar y pues aquí está el gafete de expositores. Aquí está Leopardus City. Así es el proyecto de mi novia por si gustan seguirla en sus redes sociales y checar la calidad de ilustraciones que tiene. Y bien pues ya estoy aquí en el pabellón nacional de biodiversidad y como les digo aquí se está llevando a cabo el tercer festival Mexicano de las Serpientes. Miren por acá está esta exhibición de fotografías bien geniales de diferentes especies de serpientes. Ahorita voy a tratar de hacerles unas tomas. Miren qué chuladas. Y observen un poco de el museo. Está bien genial. También por acá quiero que vean se están llevando a cabo diferentes talleres que van relacionados con estos animales tan interesantes. Vean por aquí. Un poco de manualidades que se están llevando a cabo. Observen. Dime un poquito de lo que se está haciendo aquí. Estamos haciendo alebrijes directamente de San Martín Ticajete, Oaxaca. Hoy las traemos en blanco para que cada quien se lleve su alebrije y lo realice a como de su imaginación. Muy bien, ¿y cómo ves a la gente que se acerca para el taller? Muy animada, les encanta. De hecho aquí ya tenemos dos terminadas. Esas son, nos las dejaron encargadas, pero son las que ya terminaron. Ah, está bien chida esta. Sí, las dos. No tenían ni idea al principio de cómo hacerlo y solitos se fueron soltando. Ok, ¿y es muy difícil? No, es aquí el límite, esto imagínense. Perfecto. Están muy geniales. Sí, estos los sacaron de hacer las chicas porque este ya es un trabajo ya de una artesana profesional. Muy bien, muchas gracias. Claro, nos esperamos. Vengan al tercer festival mexicano de las serpientes. Así es. Y como les digo, pues hay diferentes actividades. En este caso se trata de un taller para elaborar estas esculturas de serpientes. Y por acá hay más, hay más talleres hablando de mucha información. Es educación ambiental. Miren por aquí, loterías. Igual, todo relacionado a la educación ambiental. Y ahorita les voy a grabar un poco de la zona de productos para que vean lo que trajeron diferentes proyectos y también Aira. Muy bien, estoy aquí con Aníbal y pues quiero que me cuentes cómo te sientes, qué expectativa tienes de este tercer festival mexicano de las serpientes, cómo se llama tu proyecto y las cosas que trajiste aquí. Y también que me cuentes del congreso y lo que haces en este proyecto. Claro, soy Aníbal Díaz de la Vega. Soy el presidente de ICAR, que es la Asociación para la Investigación y Conservación de Anfilos y Reptiles. Nosotros promovemos el estudio, la conservación, la investigación sobre estos dos grupos emblemáticos en México principalmente. Somos una asociación científica que ya tiene más de 15 años. Y realizamos congresos vianomales. Este año vamos a tener un congreso en la UMAR, en la Universidad del Mar, en Oaxaca, en Puerto Escondido. Los esperamos a todos allá en octubre, la primera semana de octubre. Y el día de hoy pues venimos a festejar, venimos a apoyar al tercer festival de las serpientes. ICAR siempre ha estado presente y pues esta no es la excepción. El día de hoy venimos a celebrar a las serpientes y pues bueno, tratar de hacer conciencia sobre estos grupos emblemáticos y sobre todo pues la conservación de ellos. En este caso tenemos un pequeño stand donde ofrecemos diferentes productos relacionados exclusivamente con las serpientes el día de hoy. Y pues sirven para recaudar fondos para el congreso. Ok, cuéntame un poco cómo nace la motivación de traer este stand, de poder darle vida al proyecto. También quiero que me cuentes un poquito acerca de tus especies favoritas de serpientes. Entonces, no venenosas y venenosas, un poquito más personal. Sí, bueno, pues ICAR, como les mencionaba, como les contaba, siempre ha estado enfocada en la investigación y en la conservación de anfibios y reptiles. Nosotros participamos en este tipo de eventos de divulgación científica, en formación a las vocaciones científicas tempranas también. Y pues bueno, nos sumamos al esfuerzo, nos sumamos a los proyectos que tengan que ver con anfibios, con reptiles y sobre todo con conservación y con concientización de estos grupos. Yo investigo prácticamente anfibios y reptiles. He trabajado con algunas especies venenosas, como Crótalus triceriatus, Crótalus rabus. Muchos de mis alumnos también han trabajado con esas especies. Y pues probablemente una de las especies que a mí me gustan particularmente sean estas dos, Crótalus triceriatus, Crótalus rabus y Estebanensis, ¿no? También muy emblemática de la isla San Esteban en Baja California. Probablemente estas tres sean mis favoritas venenosas, ¿no? De importancia médica y de importancia no médica, pues me llama mucho la atención las tabnofis. Yo estudio cuestiones de ecofisiología, cambio climático y conservación y son modelos de estudio excelentes. Muy bien, pues ahí está un poquito de lo interesante de estos ejemplares, por qué te cautivaron. Y pues es importante que las personas se sumen más a este tipo de eventos para que generen esa conciencia. O sea, como dices, ya que son ejemplares que cumplen con papeles importantes en los ecosistemas, ¿no? Sin duda, sin duda. Una de esas ideas es no solamente entender la conservación, sino entender cuáles serían las posibles consecuencias ante la erradicación de estos organismos en los ecosistemas. Entonces es fundamental hacer conciencia, es fundamental trabajar con las nuevas generaciones y pues en esto nos sumamos en nuestros proyectos. Ok. En redes sociales, ¿cómo podemos encontrar tu proyecto? Bueno, tenemos la página de Facebook de ICAR, Administración para la Investigación y Conservación de Afibios y Reptiles y también tenemos la página de ICAR, ICAR web. Entonces ahí pueden encontrar cuestiones científicas, cuestiones de divulgación científica y nuestro próximo evento importante que va a ser el Congreso en Oaxaca en la primera semana de octubre. Muy bien, ¿ahí todas las noticias van a estar en redes sociales? Todo está ahí, claro que sí, incluyendo lo de este evento. Perfecto. Mucho éxito y espero verte también en otras ediciones del festival, a lo mejor en la cuarta edición. Sin duda. ¿Por qué no en otras? Y que siga creciendo tu proyecto. ¿Y algo más que quieras decir? Pues nada, los invito al siguiente congreso de Afibios y Reptiles. Este año va a ser, va a ser organizado por ICAR y me gustaría que todo mundo nos pudiera acompañar. Va a haber eventos de divulgación científica, por supuesto va a haber charlas magistrales de ponentes mexicanos y extranjeros y pues es un congreso muy cordial y muy colaborativo. Nos gustaría invitarlos a todos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué opinan? Serpientes y escalaras. Aquí ya están jugando estas chicas. Ahí también se muestran algunas fotografías en esta exhibición que está alrededor de todo el pabellón. Por acá se está llevando a cabo un juego de lotería. Y esta es la zona para colorear serpientes. Y por acá sigue el recorrido. Hay más fotografías exhibidas. Como les digo, están alrededor. Vamos a ver por acá qué hay. Un poquito de papiroflexia. ¿Cómo no? Muchas gracias. ¿Sí? Miren. ¿Cómo me quedé? Memorama también. Entonces está muy dinámico esto. Recuerden aquí en el pabellón nacional de biodiversidad. Y aquí está la zona de exhibición de productos. Es esta sala donde pues hay un montón de proyectos muy geniales. Miren. Por aquí. Hay stickers. Hay botellas. Hay botellas. Hay planillas también. Todo relacionado a estos organismes. También. ¿Cochillas? Miren por acá. Chequen nada más. La calidad de estas playeras. El detalle. Como pueden ver. Está bien genial. Esta. De este heloderma. Y este proyecto se llama El Tecuán Negro. Aquí está la Asociación para la Investigación y Conservación de los Amfibios y Reptiles. Y hay más todavía. Miren por aquí. ¿Qué onda? Un montón de literatura acerca de especies, flora y fauna comunes. Aquí algunas ilustraciones. Observen la gran cantidad de libros y... ¿Cómo se llama? Bacal, ¿verdad? Bacal. Publicaciones en el equipo. Perfecto. Así pueden encontrarlos en redes sociales por si ustedes quieren adquirir algún libro como estos. Y por acá, aquí hay dos proyectos que es Dragones de Niebla, ya los conocen con la plata. Hola. ¿Quién eres y cuéntame un poquito de lo que traes aquí? Bueno, pues yo soy Marta y ahorita estoy apoyando al equipo de Dragones de Niebla. Ahorita estamos exhibiendo lo que es joyería de plata principalmente. Igual tenemos algunos llaveros, por ejemplo, esos son de metal blanco, por decirlo así. Pero ya de ahí afuera todo es plato y pues es traído desde Tazco. Perfecto. Hecha pues por artesanos. Sí, también tenemos algunos separadores de libros de distintas serpientes. Igual fotografía en compañeros del equipo. El buen timo por ahí. Sí. Ok, cheque. Estos, estas piezas muy geniales. Aquí unos pendientes, collares, todo relacionado a herpetofauna. Entonces, Dragones de Niebla, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Y por acá tenemos a Ramón y, bueno, somos de Herpetológica Lab y traemos, pues, libros. Literatura nacional prácticamente, ¿no? Sí, autores nacionales. Ajá. Y traemos aquí algunos fósiles, minerales, stickers, equipo para manejo. Para el manejo. Playeras. Y creo que ya. Estos separadores son. Estos son elaborados con las. Son con las mudas de las negras. Miren. Qué chulado. Ok. Súper bien. Entonces pueden encontrar, recuerden, esta es una mesa con dos proyectos. Dragones de Niebla y Herpetológica Lab. Muy bien. Gracias. Continuamos en este proyecto. Estamos con. ¿Qué tal? Alejandro. Estamos con Procedure Gratic. Y, bueno, tenemos playeras. Termos. Ok. Algunas bandanas. ¿Es un proyecto de ilustración? Sí. Solamente ilustración. Solamente de nativos. Ok. Y ya de ahí se hace el textil. Se hacen los diferentes productos. Es de Sonora. Ok. Perfecto. Hay unos stickers. Y algunas fotos, pues, que tomamos nosotros y también intervenidas. Muy bien. Chequen los stickers. Chequen los stickers. Hay de diferentes animales. Muy geniales. Y, obviamente, hay playeras en este caso. Elodermas. Elodermas. Por ahí, algunos anfibios. Chequen. Algunos olvidados. Ah. Inolectes mínimos. Muy bien. Muy bien. Súper. Ah, de murciélagos. También. Perfecto. Entonces, pisívoro, rojívoro. Ok. Ok, ok. En redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte? Igual como Proceeded Creative, ahí estamos. Muy bien. Instagram. Instagram y Facebook. Y Facebook. Vale. Perfecto. Gracias. Bye. Y ahora, continuamos aquí en este stand con... ¿A quién tenemos aquí? Acá. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? ¿Cómo se le está pasando? Cuéntame un poquito. Bien, pues, mi marca es Amarmi. Realizo bordados a mano. Todo artesanal. Y, bueno, traigo algunos modelos relacionados al tema de las serpientes, ¿no? El cuadro. Ajá. Tengo algunos collares. Todo está relacionado en... Pues, básicamente, plantas y animales. ¿Así? Flora y fauna. Flora y fauna. Segunda vez en el festival... Segunda vez en el festival de las serpientes. La primera vez en Puebla y ahora aquí en la ciudad de México. Ajá. Es lo que yo iba a decir. Cuéntame un poco de su experiencia en esta edición, aquí en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad. ¿Cómo ve la gente y qué espera para el día de mañana? Sí, pues, apenas está comenzando hoy. Sí ha habido más o menos gente. Esperemos que más tarde y mañana sea mejor. Ajá. ¿Verdad? ¿Y diferencias del pasado a este? Ah, bueno, el pasado, pues, fue más grande, creo yo. Ajá. Proyecto siga creciendo en redes sociales, ¿cómo podemos encontrar? Mi marca es Amarmi. ¿Verdad? Estoy así en Instagram. ¿Verdad? Y allá... Sí. ¿Para que lo escaneen? Sí. Cualquier pedido personalizado, igual lo puedo hacer. Ajá. Lo que gusten, el tema que gusten. De lo que sea. De lo que sea. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Y vean esta chulada de bordado. Está bien genial. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Ahora continuamos en este stand que va de hongos y estamos con... ¿Qué tal, amigos? Somos de Biofunga. Aquí Israel Villanueva. Ok. Cuéntame un poquito, ¿cómo ves a la gente aquí en este Festival Mexicano de las Serpientes? ¿Qué esperas del evento? ¿Cómo podemos encontrarlos en redes sociales? Y dame el tour de lo que te dijiste. Por favor. Sí, mira, no, pues, ahorita yo he visto que hay mucha gente que está bien interesada, no nada más en las cuestiones que ahorita en el Festival de Serpientes, sino como verán, pues, nosotros de hongos. La gente ha estado preguntando bastante, se ve muy animada, está muy bien el lugar. Ok. Entonces, otra cosa, bueno, nosotros nos dedicamos a hongos, les decíamos que nos llamamos Biofunga y nos encuentran justo en redes sociales como Biofunga, en Instagram, en Facebook. Y lo que ahorita andamos justamente queriendo dar a conocer también es que vamos a tener un programa que se llama Biofunga Fest. Ok. El Biofunga Fest va a ser un festival que va a ser en vivo, va a ser en el centro de la ciudad y se está invitando a todas las personas. Aquí. En la ciudad de México. Ok, suena interesante. Sí, y pues ahí va a haber de todo, ¿no? Va a haber ponencias de expertos de todo el país, va a haber venta de productos como aquí y está más relacionado con hongos ese enfoque. Aquí lo que nosotros hacemos, pues básicamente es cultivo de hongos y procesamiento. Damos talleres, damos asesorías, procesamos los hongos para obtener diversos productos. De los productos que tenemos, pues están justo extractos de los principales hongos medicinales, que hay una de hongos, ríceps, ríceps. También entramos con cuatro plantas que son las que escogimos para las cuestiones de las actualidades más comunes aquí en México, diabetes, obesidad, hipertensión. También damos cursos de micomateriales, que son materiales hechos a partir de micelio de hongos en este caso. Lo de cultivo en interiores, que son los kits que tenemos. Y andamos abriendo una parte que es de higiene y cosmética. Empezamos con los tabones a partir de hongos, porque tienen propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias, para quemaduras de primer grado. Y también vamos a empezar también a ofrecer shampoos, cremas, ungüentos y a dar cursos para... Es algo que casi no se ve, de hecho, es... Ajá, es que estamos estudiando justo los hongos. Lleva una parte de investigación, otra parte de llevar a cuestiones biotecnológicas y de extracción de compuestos para poder utilizarlos, ¿no? Y sobre todo, dar a entender a la gente que no nada más existe lo comestible, tóxico y psicodélico, ¿no? Sino que también, justo la parte medicinal, terapéutica, también se puede hacer ropa a partir de medicina. Entonces, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, el kit, ¿qué precio tiene? Ah, este kit sí que es para cultivo en casa, ya viene con instrucciones, viene con todo el material, lo estamos ofreciendo en 200 pesos, como cuento de recuperación. Si hay alguna duda, en redes sociales pueden preguntar. Claro, están en redes sociales y de hecho aquí viene el QR para un video donde se da el instructivo específico de cómo llevar a cabo este proceso de cultivo, pero al mismo tiempo se puede hacer la retroalimentación dirigiéndose con nosotros a redes sociales. Muy bien. Ahí se les da la solución. Ok, lo que estoy viendo es que creo que está en crecimiento el mercado de los hongos, ¿no? Sí, estamos ahorita, y luego ahorita que viene hongos, ahorita justo en la temporada, andamos en bastantes cuestiones porque ya la gente está volteando más a ver a los hongos, ya no es nada más como lo vemos, ¿no? Es de comestibles y para volar, ¿no? Entonces ya está viendo que tienen más utilidad, ya hay más viajes microturísticos que le muestran a la gente justo la relación de las poblaciones indígenas con los hongos. De hecho, también aquí andamos ofreciendo esta revista que es de Arqueología Mexicana, donde da un paseo por los principales grupos indígenas de México y cómo utilizan los hongos. Igual lo mismo, no es nada más como comestible, ¿no? Entonces también de repente damos viajes microturísticos y damos la parte científica y la parte étnica con la población. Súper, suena bien eso, entonces habrá que estar al pendiente de las redes regiones. Biofunga, ¿en dónde podemos encontrarlos? ¿Instagram? Instagram, Facebook. Y pues nosotros presencialmente estamos en Metro Observatorio, como a 15 minutos está la sede. ¿Tienen tienda física? Tienda física todavía no, pero tenemos el centro donde se dan los cursos. Ah, muy bien, ahí donde se hace todo esto de... Y pues en ferias como esta, seguro ahí andamos el frijolito. Ok, entonces ya por último, ¿las fechas de este evento? Ah, del Bifunga Fés va a ser 26 y 27 de octubre. Entrada libre y pues ahí esperamos a todos. Muy bien, muchas gracias. Igual es que gracias a ti. Y ahora continuamos con mi novia, el amor de mi vida. Hola. ¿Quién eres? Preséntate, para los que no te conocen. ¿Qué te puedo yo decir? Que no sé. Pues mi proyecto es La Parro City. Me llamo Aida, soy bióloga y también hago ilustración científica. Y aquí está un poco de mi trabajo. Pues nos invitaron esta vez a ser expositores y tenemos un montón de cosas padres. O sea, trajimos las ilustraciones originales, que están aquí las enmarcadas. Y ya traemos también unos 35 libros. ¿Y cómo te sientes? ¿Qué esperas para este día y para el día de mañana? Pues estoy muy emocionada, la verdad me siento muy feliz. Siempre como que venir aquí me hace sentir bien porque me gustan un montón las serpientes. Y pues mostrar mi arte a todo el mundo es de las cosas más padres. Yo creo que de la mayor satisfacción es pues el hecho de que te digan, ¡ay, qué padre trabajo! ¡Qué bonita ilustración! Eso como que a mí me llena de vida. Muy bien. ¿Muestra un poco de las cosas que te has escrito? Pues están los prints. Aquí se hace la ilustración original. Estas son las originales, las que están enmarcadas. Y ya a partir de esas ilustraciones las escaneamos y ya en Photoshop les damos así como que algo grandojito porque pues baja la calidad. Y se hace todo este tipo de trabajo, ¿no? Como los separadores, por ejemplo. Trajimos de un montón de diseños, de anolis. Es que ya les gusta de todo. ¿Ok? Sí, los stickers, por ejemplo. Las libretas. Como este bonito de aquí. Libretitas. ¿Tazas? Queda poquito porque traíamos unas tazas bien bonitas de muchas ranitas. Y la otra de la de serpientes pues ya se la acaban de llevar. Era como este pero en la taza. Y el de ranita era como este igual. Eran varias ranitas. Pero pues estaba muy bonita. La verdad estaban muy bonitas ya. Pero pues queda esto. Muy bien. Para un rico café. En redes sociales, ¿cómo pueden encontrarte? Como Leopardusidi. En Instagram. En Leopardus-idi. En Instagram. En TikTok también. Leopardus-idi. Facebook, Aida Medina. Y esto lo puedes vender también en redes sociales, ¿verdad? Sí, sí. Necesitan alguna ilustración, algún trabajo que les pidan. Porque he realizado también ilustraciones para tesis que me han pedido para algunas guías. Entonces, una taza o cualquier cosa, un poste para su cuarto. Me pueden escribir en mi página de Instagram. Y ahí con mucho gusto vamos a responder todos sus días. Muy bien. ¿Algo más que quieras decirnos? Pues estamos muy contentos. La verdad es que es un evento muy padre. Acérquense a este tipo de lugares para que conozcan un poquito más, vean las pláticas, vayan a las ponencias. Pues, educación ambiental para todos. Perfecto. Gracias. ¿Cuánto me vas a cobrar? Pues mucho. Y ahora, aquí está este proyecto que se llama Soch Aleteos de la Cuenca. Y estoy con... Laura Ramírez y Miguel Hernández. Muy bien. Laura, cuéntame un poquito cómo te la estás pasando aquí en este tercer festival de Cabalas Serpientes. Entonces, ¿por qué te llamó la atención a tu ver aquí? ¿Qué esperas del resto del día y de mañana? Y también, muéstranme un poco de lo que trajiste en tu estado. Bueno, pues a ver, si me acuerdo de todo lo que me preguntaste, pero estamos muy contentos de la iniciativa que están proponiendo con el Festival de las Serpientes. Yo creo que es un grupo satanizado siempre. O sea, incluso desde la Junta Popular. Muchos milcos. Ajá, de la narración oral. Desde todos los lugares a donde voltees. Siempre las serpientes están como vistas desde un punto negativo. Entonces, me entusiasma mucho ver cómo están integrando la comunidad. Tanto a hablarle de cosas de los insectos. Hace rato... De los insectos, perdón. Trabaja médica y ese tipo de cosas como que me parece muy importante. Muy interesante. Pues yo veo a la gente muy interesada. Veo muchos niños que igual se están metiendo en los talleres. Como que esa democratización de la ciencia siempre me parece muy bonita y muy necesaria. Porque al final, pues, no siempre toda la gente va a tener como el mismo acceso a la ciencia. O desde las distintas ocupaciones que tenemos, pues no siempre nos interesa meternos como de lleno a un grupo. Y yo creo que, pues, el festival justo está teniendo una gran labor en ese sentido. En global, ¿no? A todas las personas. Así es, sí, justo, ¿no? Y nosotros llevamos ya tres años participando con el festival. Pero nosotros nos hemos sumado más bien a la sede de Toluca. Esta es nuestra primera vez en Seúl. Pues nos parece muy interesante por fin encontrar un lugar de tanto biólogo ñoño que está como interesado por todo lo que nos apasiona a nosotros. Pues creo que es como muy bonito, ¿no? Da mucho entusiasmo ver como a gente fielmente interesada por todos estos temas de conservación y de las especies. Y, bueno, nosotros traemos un proyecto que tiene poco que ver con las espierras. Que es, bueno, son dos proyectos. Es como el conjunto de nuestro proyecto que es de Aves, que es el proyecto Socha Letras de la Cueca. A partir de la coordinación del programa de Aves Urbanas de Texongo. Entonces, pues, también tratamos como de generar este vínculo entre el arte, entre la democratización de la ciencia hacia las especies de Aves. También nosotros, pues, tenemos varios grupos que tienen como esas malas famas, como son las especies, sobre todo las especies de Aves rotundas, los húhos, los huchusas. Entonces, justo nuestro proyecto, pues, tiene esa intención, ¿no? De que la gente se acerque a las especies desde otra perspectiva. Y para el tema de plantas, pues, también nos gusta mucho hacer, por ejemplo, recorridos, safaris de búsqueda de algunas especies. También hacemos cosas de educación ambiental, de cuidado de las plantas que la gente pueda tener en sus casas, o que pueda tener en viveros, o que pueda tener en sus puertos. Y, pues, les hablamos tanto de la ecología de las especies, como de los cuidados básicos o las enfermedades que puedan tener algunas plantas. Es un proyecto muy grande. Sí. Engloba bastantes cosas. Sí, sí, pues, de hecho, digamos que una de las formas en las que nosotros hemos podido tratar de englobarlo es a través del proyecto Biodiversidad Texcoco. Entonces, a partir de eso, pues, tratamos de abrirnos a otros grupos, ¿no? Justo es una de las razones por las que estamos aquí, ¿no? Porque, o sea, sí es un festival de serpientes, pero, pues, también quisimos como diversificar la oferta de cosas que la gente puede conocer, ¿no? De otros grupos de animales. Sí, van relacionados al final de cuentas, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, y muéstrame un poco de los productos que traen ustedes. Sí, pues, justo te decía, ¿no? Tenemos como este tema de la inclusión del arte en las distintas grupos de estudio, de los grupos taxonómicos. Entonces, también otra cosa que nos gusta es hacer red con algunos otros artistas. Entonces, por ejemplo, estas dos libretitas son del proyecto Ambura Design. Es una chica de Ciudad de México que ilustra en acrílico y ya luego pasa a impresión digital. ¿Son libretas? Son libretas, ajá. Son libretas, sí, las dos son libretas. Este, por ejemplo, es un libro que es una obra artística de un chico que se dedica a ser grabado y que, pues, básicamente habla de cómo sería el mundo si las plantas dominaran el mundo, ¿no? O sea, como un poco este tema de los zombies, pero enfocado a las plantas, ¿no? Entonces, por eso se llama Cactósfer. Es como esa visión muchísimo más artística, menos biológica, pero que al final, pues, es otra manera de acercarse a los organismos, ¿no? Traemos, por ejemplo, algunos stickers que pertenecen a la serie de mamíferos de la Ciudad de México, las zonas de los pedregales. Entonces, tratamos de darles como un giro, un acercamiento distinto. Por ejemplo, aquí tenemos una zorrita que está jugando videojuegos, un Capomixle ahí medio fashion. Este, una comadreja que está escuchando música. Aquí está un tlacuache que está con sus hijos ahí que también están conectados a sus celulares. Y, por ejemplo, este nos está haciendo una foto. Ok. Por acá tenemos algunas especies, pues, emblemáticas de México, como son el, bueno, el húo sabanero, aunque es migratorio, pues, es importante como especie, ajá, exacto, como una especie que ayuda a regular las poblaciones de algunos roedores, el rascón azteca, que, pues, es súper emblemática y endémica en nuestro país y que, además, está en un riesgo crítico su población. Y algunos otros stickers que son como de otro estilo, que son las especies focales de animales que tenemos en Texcoco, ¿no? Por un lado, los aboguetes, que son súper emblemáticos del municipio. La mariposa monarca, que también realiza su usurta migratoria por Texcoco. Y, pues, en ese ámbito de querer como desmitificar la perspectiva de algunas de las especies, pues, que tienen esta mala fama, justo el proyecto está enfocado en la conservación de las lechuzas, de la, bueno, que ahora ya es Tito Forticata, de la que se conoció como Tito Alba, que es la lechusa del campanario. Entonces, pues, bueno, un poco de todo traemos. Muy bien. Súper. Está muy completo. Felicidades y, pues, yo no sabía que era la tercera vez que participan. Sí. Ahora en esta sede y espero verlos en otras ediciones, porque no en otras sedes, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Quiero que me digas en redes sociales cómo podemos encontrarlos y también si hacen envíos. Sí, hacemos envíos a toda la República, entonces, pues, nos pueden escribir, ya sea por correos de México, por la paquetería que gusten o también hacemos entregas. En la Ciudad de México podemos recordar alguna entrega y sin problema, en la línea rosa y en la línea azul. Y nos pueden encontrar en redes como Soch Aleteos de la Cuenca o en Instagram como Soch Pautex Coco y a Xochimaki lo encuentran como Xochimaki en todos lados, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Sí. Ahí pueden consultar. Si tienen alguna planta enferma, alguna planta que tenga como algún problema de cultivo, pueden encontrar mucha información a través del Facebook de Xochimaki. Perfecto. Muchas gracias. ¿Y algo más que quieran decir? No, pues... Que vengan. Sí, que no se pierdan la oportunidad de darse una vuelta por el festival. Hay chorro de cosas para todas las edades y, pues, se van a pasar un rato súper agradable. Claro que sí. Hoy y mañana. Sí. Dónde es de ayer, ¿no? Viernes, sábado y domingo. Y domingo. Así es. Perfecto. Nos vemos. ¿Coco? De 10 a 5. ¿De 10 a 5? Sí, va. Ahí lo tienen. Súper. Y ahora continuamos en este stand que tiene un montón de cosas y estoy con... Iliana. Muy bien. Cuéntame un poquito de cómo te sientes, qué esperas para el resto del día, para el día de mañana. Dame el tour de lo que trajiste también en redes sociales, cómo podemos encontrarlas y algo más que quieras decir. Sí, claro. Gracias. Bueno, como te dije, mi nombre es Iliana. Iliana de Pilar. Nosotros traemos varios productos. Estamos muy contentas, primero que nada, de asistir a este lugar, a este festival. La verdad es la primera vez que venimos como parte del festival y también es la primera vez que venimos al pabellón. No habíamos tenido la oportunidad de venir. Pero bueno, ya lo poco que venimos se ve muy interesante. En cuanto al evento, pues está muy interesante por toda la parte del tema de serpientes, ¿no? La importancia que tienen estas especies, las conferencias, los talleres que hay por niños también es muy importante. Y bueno, ahorita nos sumamos con algunos productos que nosotras hacemos. Trabajamos todo el tema de conservación de diversidad. Educación ambiental. Educación ambiental. Educación ambiental. También hacemos el tema de interpretación ambiental y observación y carbonosidad. De aves principalmente, pues hacemos varias cosas. Muy bien. Entonces, ahorita tenemos varios productos de fotografías que nosotros llevamos a cabo. Nos dejamos un poquito la foto. Y a la ilustración, en mi en particular, bueno, yo me he compuesto a pintar en óleo, a hacer también, hago ilustraciones en carboncillo, a colores, pero principalmente óleo y carboncillo. Es arte. Es arte. Igual la fotografía es arte, ¿no? Muy bien. Sí, entonces todo esto lo hemos estado trabajando y plasmando en estos productos. Nuestro objetivo principal es darle a conocer a las personas la importancia que tienen cada este diseño. Sí. Ahorita, por ejemplo, ¿qué es el tema de serpientes? Pues la importancia que tienen, pues no sé, las cascadeles, ¿no? Cualquier serpiente, ¿no? En el medio, cómo estamos relacionados con ellos. En el caso de las aves también, ¿no? Cómo trabajamos en armonía con ellos. Entonces, ese es nuestro objetivo principal del proyecto. Dar a conocer la importancia de estos animales o de la flor. Súper. Creo que traes un poco de vasos, de... Son pocillos de peltre. ¿Pocillos? ¿Pocillos? Sí, tazas de peltre. Ajá. ¿Ok? Tazas de peltre. Este, termos, botellas de agua, playeras. ¿Playeras también? Sí. Y tenemos, este, separadores de libros de los rectangulares o imantados. Mira. Ok. Tenemos fotografías y postales de lo que, digamos, a fotografía. Todo el trabajo de ustedes. Sí. Imanes para refri, stickers y, bueno, es lo que manejamos. Súper bien. ¿Ya te había visto en Animalia? Sí. Quiero que me cuentes ahora, ¿cómo ves a la gente aquí que viene a participar en este festival que ya va como que más enfocado y la diferencia que notas con la gente que va a Animalia? Sí, bueno, creo que Animalia es un evento muy interesante. Es muy abierto al público. Fue la primera vez que asistimos. Siempre había querido ir, pero ahora fuimos de manera expositiva. Y, bueno, a mí se me hizo interesante por toda la cantidad de fauna que lleva, ¿no? Este, pero es de manera muy general, ¿no? Y, aparte, va más enfocada al cautiverio. Así es, así es. Son animales más en cautiverio, todas, obviamente, con permiso. Muchas de las especies, si no es que la mayoría son especies no mexicanas, ¿no? Sino que ya se reproducen. Exóticas. Exóticas, exacto. Y, bueno, a diferencia de este festival que ya está más enfocado en el tema de serpientes, bueno, aquí siento que las personas como, las personas que asisten como que ya traen como ese caminito de la investigación, de la conservación. Digo, no digo que en Animalia no, porque es más... Es más enfocado aquí, ¿no? Exacto. Y, digo, también la sede se presta más a ese tipo de, a ese grupo. Sí, sí, sí. Y, bueno, por lo que he estado observando, vienen muchos alumnos, investigadores, maestros. Y niños también, ¿no? Y niños, sí. Pero con esa inquietud por aprender. Así es. Sí, fíjate que, bueno, en la mañana vi a una persona y le platiqué de este evento. Y, bueno, ella es médico. Y cuando le platiqué me dijo, ah, mañana voy. Mañana voy porque mis hijos, mis hijos les encantan los animales, las serpientes. Y, de hecho, tenemos varias cosas en casa, ¿no? Entonces, espero que vayan a asisten. Pero, bueno, la idea, te digo, es, a mí me encanta hablar de lo que hago, de lo que es la naturaleza, de la conservación. Y, bueno, espero que puedan seguir asistiendo más personas. Perfecto. En redes sociales, ¿cómo podemos encontrar el proyecto? Y cuéntame un poquito acerca de la logística de los envíos, qué métodos de pago. Sí. Bueno, mira, nosotras nos llevamos Arte Cucú. Quisimos combinar el tema del arte. Y Cucú es como el urular del buro, ¿no? Bueno, en redes sociales estamos en Instagram, como Arte Cucú. Los envíos que hacemos, bueno, hacemos envíos. Nos escriben ahí en la página de Instagram o incluso tenemos un número de WhatsApp. Pero principalmente en la página. Y ya nos ponemos de acuerdo qué producto. Tenemos un catálogo, mandamos el catálogo para ver si les interesa. Ahí todo tu stock disponible. Sí, exacto. Y, bueno, pues, hacemos el envío, ya sea por Correos de México o alguna otra empresa. Y los pueden escribir ahí, como ya les había comentado, y podemos realizarlos a través de Correos de México o alguna paquetería. Si nos quieren, un poquito más rápido. Perfecto. Y ya por último, ¿algo más que quieran decir? Además de invitar a la gente a que asista a este tipo de eventos. Pues, estamos muy agradecidas por poder estar aquí. Y podemos, y esperamos poder compartir más de nuestros conocimientos. Y conmigo a tener más conocimientos de las personas que vienen. Muy bien, y, pues, yo espero poder verlas en siguientes ediciones del festival o en otros eventos relacionados a Floreo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Miren el detalle de estas obras bien geniales. Me llamaron mucho la atención. Chequen. Esta Crotalus. Por acá hay otra. Ahorita van a ver algunos ejemplos. Aquí les decía que es un poco más fácil de mirar aspectos de la reproducción del corrimerio de estos organismos que son vivas. Hoy es el segundo día del festival de las serpientes. Y quiero que me digas, ¿cómo va el proyecto? ¿Qué tal se han movido las ilustraciones? Y lo que trajiste, amor. Pues, ahorita ya nos quedan poquitos prints y también las cibletas. Entonces, pues, yo creo que se han movido bastante bien. La gente está muy contenta. Nosotros también estamos muy contentos de estar aquí y de que la gente pueda conocer un poquito más de nuestro trabajo. Y, pues, estoy tranquila. Me siento bien. Estoy muy feliz. Tranquila. Deja tu palabra de sociedad. Es Leopardos City en Instagram, en TikTok, en Facebook, Aida Medina. Y todo, pues, Leopardos City. Bien. Pues, ahí lo tienen. Y aquí es la sala donde está la exhibición de productos. Entonces, como pueden ver, hay bastantes stands. Ya ayer les bebé algunos y ahorita voy a continuar con los que me faltaron para que las personas vean de qué va esta exhibición de productos. Hay muchas cosas interesantes. Por ahí hay stickers, hay equipo de manejo, hay tazas. Y incluso también pueden encontrar playeras de serpientes. Así que, vamos por allá. Muy bien. Y continuamos aquí en el tercer festival mexicano de las serpientes. Y ya estoy con José Carlos. Cuéntame, ¿cómo te la estás pasando? ¿Qué opinas de esta edición? Ya te había conocido en Pachuca. Sí. ¿Qué diferencias notas? ¿Cómo va tu proyecto? Deja tus redes sociales y lo que quieras decir. Muy bien, pues. En esta tercera edición del Festival Mexicano de las Serpientes, siento que ha habido un gran avance respecto al nivel de sensibilización respecto a estos animalitos, respecto a nuestro público. Sí. Bueno, y la verdad veo también a todos los expositores aquí en esta expoventa mucho más animados. Bueno, mi proyecto, pues, la verdad, siento que se ha avanzado. Y a este, bueno, me falta todavía seguir avanzando y progresando más en artes, para ir más festivales y más eventos. Pero, pues, siento que ha sido un buen avance. De hecho, pues, han sido de mis mejores eventos estas dos ediciones. Perfecto. ¿Y te ves en otra edición, en una futura? Yo espero que sí. Bueno, por ejemplo, a la segunda no fue posible asistir por cuestiones de tiempo. Pero, pues, voy a ver en los próximos años. Ahí, pues, ahora es que siempre estoy atento a ver todas esas posibilidades. Espero que sí. Redes sociales. Bueno, pueden encontrarme en Facebook y en Instagram como J Creaciones. Bueno, en Instagram, arroba j.creaciones, con otro punto en medio de la C. Perfecto. Y aquí en este stand pueden encontrar estas figuras. Como pueden ver, muy geniales. Y aquí están diferentes biomas. Entonces, observen, por ahí hay algunos reptiles. Esta lagartija de collar, la propeltis, que sería como una rey de California. Por acá hay micrurus. Las boas. Están muy geniales. Y algunas son eriges. Y imanes también. O sea, pueden hacer un collarcito, como pueden ver. Tienen una argollita para que puedan colgar. Están muy interesantes. Chequen estas tortugas. Este es imán, ¿verdad? Sí, es perfecto. ¿Ven? Las gane pueden tardar varios días. Ese es, pues, las tengo que dejar una semana o incluso más a que se seque bien. Y ya luego ahí sigue la parte de resanar la pieza, lijarla para que queden bien lisas e imperfecciones. Y la pintura, que bueno, aunque no lo crean ustedes, en realidad las serpientes son bastante latosas en ese sentido. Hacer el churrito es fácil, pero ya luego darles el color así. Por los patrones, ¿no? Pues sí. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por mostrarme el stand por el tiempo. ¿Algo más que quieras decir? Pues bueno, ahora sí que quiero felicitar a Exploria Reptilia por esta gran iniciativa. Gracias, bueno, a todos los que nos siguen en nuestras redes, a los que nos compran. Muchas gracias. Y pues a todos aquellos que tengan ahí sus proyectos, no renuncien a sus sueños. Perfecto. Gracias y nos vemos. Gracias. Ahora estamos con... Eucariarte. Perfecto. Cuéntame cómo te lo estás pasando en este Festival de las Serpientes. Si ya habías estado en otras ediciones, ¿qué opinas del evento? ¿Cómo ves a la gente que viene aquí? Y también muéstrame un poco de lo que trajiste, por favor. Ok. Pues esta es la primera vez que nos presentamos en el Festival de las Serpientes. No habíamos estado antes. Y nos parece una edición, pues, muy padre. O sea, el evento ha sido grande, ha tenido una buena respuesta. Y hay distintos emprendimientos que también, pues, muestran productos muy espectaculares. Aquí luego estamos platicando y les digo, vengo y yo voy a gastar más de lo que voy a ganar. Pero bueno. Somos Eucariarte, yo soy Alejandro y yo Saré. Y lo que tenemos o los productos que ofrecemos son basados en nuestro concepto que es unir el arte con la ciencia. De ahí, Eucariarte, Eucaria y arte. Entonces, uno de nuestros productos de estrella es la folomochila. Perfecto. Este morralito que tenemos aquí. Y tenemos de los distintos tipos de ajolotes, leucístico, malanístico. Ok, diferentes fenotipos, ¿no? Ajá, fenotipos. Muy bien. Y también tenemos calcetas de distintos organismos. Muy llamativas. Sí, muy, muy, muy llamativas. Son las favoritas. Cefalocos, unos fósiles, anfibios. Abejas. Ok, insectos también, mamíferos. Ah, chequen esto de un perezoso. Muy bien. Y tenemos esta ilustración también. Ok. Que es la reinterpretación de una célula. Ajá, o sea, es una célula, pero... Sí, muestra... Sería como lo que representa a tu proyecto. Ajá, sí, sí, sí. Muy bien. Ajá, de hecho es una célula animal, es una célula eucariota justo y está representada, por ejemplo, el núcleo es un tiburón o el aparato de hoy es una serpiente. Entonces, es como las diferentes partes reinterpretadas. Está interesante. Perfecto. Y también tienen, por ejemplo, los boots que son necesarios o, bueno, ayudan bastante a salir a campo, ¿no? Ajá, sí, sí, justo. Estos son, este, woof en colores lisos, que son los que se utilizan en el sol. ¿Como protección para el sol, para...? Sí, justo. Para el sol también los ocupan los biólogos que están más en el área de construcción, por ejemplo, también los ocupan ahí bastante. Muy bien. Los que están en campo en general. Ok. ¿El precio de las calcetas? 120. 120. ¿De los boots? 80. Y de las... 275. 275. 275, sí. Muy bien. Hay algunos productos que todavía no tenemos publicados en nuestras páginas, pero si lo vieron aquí, lo pueden preguntar y está disponible. Hablando de eso... Y nuestros dijes. Aquí están, bueno, sí, los collares también de hongos, en este caso, por ahí veo a manita y... Muy interesante. Sí, sí, veo el bruto. ¿Y las redes sociales? Sí. Sí, las redes sociales. Muestran el stock disponible. Sí. Cualquier duda, pues ahí lo pueden resolver. Sí. ¿Hacen envíos? Sí, también, de forma nacional, con un costo extra de $800. Perfecto. Pues ahí está, chequen, perdón, aquí está el nombre de este proyecto. Mucho éxito, ojalá vendan y ya se vayan a casa sin nada. ¿Y algo más que quieran decir? No. No, nada, no. No, nada, sí. Perfecto. Bueno, nada más, invítalos que se sumen a este festival. Si no es en esta edición, pues... En la otra, en las siguientes, ajá. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy bien, y ahora estoy con... Eduardo. Perfecto, Eduardo. Cuéntame cómo te la estás pasando en tu segundo festival. Sí. De las serpientes. Nos conocimos en Puebla y... Sí, sí. Nos vimos en Animalia y ahora aquí en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad. ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien, gracias. ¿Qué trajiste el día de hoy? Pues, bueno, traje diferentes productos. Digamos, productos, productos estrella es la línea de cuallería, inspirada en deidades de las culturas mesoamericanas. También las chamarras, que son con un parche bordado. Estas chuladas. Un par de peines metálicos gigantes. Ok. Son nuestros productos más vendidos. Y, bueno, todo inspirado en la misma línea de la cultura flor y fauna mexicana. Claro que sí. Chequen nada más estos holográficos que yo no los había visto. En Animalia habías llevado los que son florecentes. Sí. Están muy geniales. Y, vean, me comentabas que este es nuevo, ¿me parece? Sí, el cocodrilo y también un águila que no está ahorita a la vista. Perfecto. Por aquí algunas libretas muy geniales. Y, como les digo, pues, este proyecto me gusta bastante porque tiene mucho estilo y mezcla perfectamente bien todos los animales, flora y fauna que tienen que ver con nuestro país. Así es. En redes sociales, ¿cuándo podemos encontrarte? Somos nochesli.mx, en Instagram y en Facebook. Ok. ¿Y qué piensas de este festival? Y si me puedes decir algunas diferencias que notas con el anterior. Bueno, ahorita estamos en un espacio más amplio. Entra más gente. Tiene más movimiento, bueno, más actividades, todo enfocado a las serpientes y está muy interesante el espacio, las exposiciones que están presentando en este lugar. ¿Y cómo notas a la gente, cómo la percibes, a la gente que viene y se acerca? Pues, sí, se notan muy animados. Les interesa mucho la propuesta de todos los expositores y las demás actividades que están aquí. Perfecto. Ya por último, envíos y métodos de pago. Sí, aceptamos pago por transferencia, pago por tarjeta, el objetivo y hacemos envíos a todo México. Muy bien, muchas gracias por mostrarme el stand, que tengas mucho éxito. Muchísimas gracias. Y espero verte en Animalia, próximamente, y otros festivales de las serpientes. Gracias. Y ahora estoy con... Mauricio. ¿Qué onda, Mauricio? ¿Cómo te la estás pasando? Quiero que me digas un poquito de qué diferencia notas con la segunda edición del Festival de las Serpientes que fue en Puebla. Y también muéstrame un poco de lo que trajiste en esta edición, por favor. Ok. No, pues el evento está muy padre. Hay muchas actividades que nosotros podemos tomar de niños, adultos. Y pues los dos eventos, las dos ediciones han sido muy buenas. Bueno, cada uno tiene su estilo. En la Puebla también estuvo muy bueno el evento. Estuvo muy movido, ¿no? Muy movido, sí, sí, sí. Sí, sí, muy genial. Y aquí pues también. Creo que aquí estoy un poquito separado de las otras actividades y nosotros no podemos verlo. ¿Tu proyecto cómo ha crecido? Cuéntame. Bien, tenemos año y medio de que creamos este proyecto. Y pues todos los productos que tenemos son diseñados con fotografías nuestras. Todas son fotografías de nuestras salidas a campo. Ok. Visitas a zoológicos, a PIMS. Perfecto. Y las estampamos en playeras, mochilas. ¿Y se ven productos de calidad? Sí, claro. Bueno, chequen nada más estas impresiones. Y pues comentabas que son fotografías tomadas por ustedes. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Este tipo de festivales o de eventos que se hagan para que la gente venga a conocer más sobre estas especies. Y claro, vamos en la, si se hace, ahí estaremos en la cuarta edición del festival. En las siguientes ediciones. Muy bien, por acá veo que tienen un book. Sí. Está muy chido. Chequen nada más. Algunas libretas. Sí. Sí, sí, sí. Peluches. Vean nada más de esta crotaluz. Muy genial. Ok. Aquí hay más. Algunos stickers igual son de sus fotografías. Perfecto. Muy bien. Felicidades. Gracias. En redes sociales, ¿cómo podemos encontrar tu proyecto? Facebook e Instagram por el Coyote y el Caco. Así uno se puede encontrar. Y pues hay que mencionar que aquí son dos las personas que conforman este proyecto. Sí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Algo más que quieres decir? No, pues que sigan asistiendo a este tipo de eventos. Son muy importantes para ayudar a la conservación de todas las especies. Claro que sí. Sí. Bueno, mucho éxito. Gracias. Nos vemos. Y ahora estoy con... David Caballero de Ganchos Caballero. Perfecto. Te noto muy movido. Cuéntame, ¿cómo te lo estás pasando? ¿Cómo percibes a la gente que está aquí acudiendo, que vienes a cerca a ver tus productos? Y si me puedes ver también qué diferencias notas de la edición pasada a esta. Ok, mira. La verdad es que estoy contento porque afortunadamente ha superado mis expectativas. La gente que ha venido es gente que venía al pabellón aquí de la universidad. Estamos en Seúl. Viene de por sí a una salida con su familia. Se ha dado cuenta que está el evento y empieza a ver las fotografías, los talleres. Pasa aquí a la zona de exhibición-venta y pues al final del día, aunque no compren, han preguntado y se empiezan a informar un poquito más de todo esto, ¿no? Que al final del día estamos en el Festival de la Serpiente. Entonces, sí ha sido una convergencia muy padre porque al haber tanta gente, a pesar de que no siempre se completa la venta, al menos preguntan y se llevan a un dato cultural. Entonces, está eso muy padre. Entonces, por lo mismo, la verdad es que estoy muy contento. A diferencia, por ejemplo, la primera fue en Pachuca. Esto estuvo muy padre también. La segunda en Puebla. Ahí sí, pues, estuvo un poquito floja. Tal vez el lugar y la fecha no favoreció tanto porque toda la universidad estaba de vacaciones. Sí, estaba de vacaciones. Pero aquí, la verdad es que sí estoy muy contento y ha sido un evento muy padre. Fue una muy buena locación y estábamos platicando justo de esa combinación de personas que vienen en una visita casual y personas que a lo mejor están muy interesadas en el tema de las serpientes, de venimos, de salidas a campo, ¿no? Claro. Y hablando de salidas a campo, pues, obviamente, tu proyecto va de todo ese equipo que se necesita para el manejo de ciertas especies. Sí, claro. Cuéntame un poco de lo que trajiste, qué ha sido lo que más se ha vendido y las personas, si te preguntan acerca de para qué son, tienen dudas, cuéntame un poco de eso. Sí, claro, mira, pues, básicamente, digo, afortunadamente hemos coincidido ya en varios eventos. Sí, traigo un poquito de lo mismo, son ganchos epetológicos, pinzas epetológicas, costales, guantes, colainas. Es equipo para gente que sale a campo, que trabaja en campo o también equipo para gente que tiene serpientes en cautiverio, como lo pueden ser espéculas, sexadores, pinzas para alimentación. Y en esta ocasión también traje antídotos para especies africanas. Ok. Entonces son para especies exóticas. Como les mencionaba, la gente afortunadamente viene y pregunta, oye, ¿para qué me puede servir este gancho? O ¿para qué sirve esta cosa que se ve aquí, este palo, no? Lo llaman de alguna manera. Entonces ya se les explica para qué y de repente dicen, ah, qué bueno, porque mi hija estudió eso. Entonces me llevo tu tarjeta. Ah, perfecto, no hay ningún problema. Lo que más se ha vendido aquí ahorita son ganchos pequeños, como de esos. No sé por qué razón, es como que ahorita lo que más se ha vendido. Y también se han vendido herramientas que regularmente no se venden en expos, como lo fue un encostalador, que se lo llevaron hace ratito. Ok. Entonces, pues la verdad es que sí, la diversidad de gente que ha entrado y de gente que ha estado interesada ha sido muy amplia y pues, digo, ha sido un éxito este evento. Perfecto. Sí, posiblemente por el peso o el tamaño se les hace práctico y por eso se llevan mucho estos, ¿no? Sí, los pequeños, exactamente. Aparte de la versatilidad que dan, ¿no? Y que muchas veces cuando las personas tienen serpientes de cautiverio, no tienen tanto espacio para hacer manejos. Entonces necesitan cosas un poquito más cortas para que sea cómodo y seguro para ellos. Muy bien, ¿el gancho más económico que tú tienes cuál es? Mira, ahorita también ya se acabaron, son los de palo de golf, que creo que ya los hemos platicado en algunas. Siempre, sí, el famoso. Entonces, ya se acabaron, traje pocas piezas, pero yo creo que ese es el de guerra, de las 3D. Bueno, bonito y barato. ¿En cuánto se iba a este? 350. 350. Muy bien, ¿y estos pequeñitos? 250. 250. Así es. Perfecto. Sí, como dices, a lo mejor esto se presta más para algunas especies que están en cautiverio, alguna, algún colúbrido. Exactamente, pitombola. Una pitombola, pequeñas, ¿no? Exacto. Muy bien. Y pues también vi que estabas activo en redes sociales publicando lo nuevo que te llega, ¿no? Sí, exactamente, que por ejemplo ahorita tenemos, estamos ya trayendo antídotos para especies exóticas. Que son difíciles de conseguir por lo mismo. Sí, muy difíciles y aparte son costosos. Entonces, ahorita tenemos africanos, en alguna ocasión trajimos para especies asiáticas. Ahorita no tenemos, pero ahorita africanos sí tenemos una buena cantidad. Ok, y me imagino que durante todo el año vas trayendo. Sí, claro. Sí, incluso estamos buscando para más especies. Es muy difícil. Les recomendamos que si tienen especies venenosas, adquieran por favor sus antídotos. Digo, es más, ni si quieren, no conmigo, donde quieran, pero los adquieran porque son muy importantes. Sí, tener esa responsabilidad porque no es cualquier cosa. Sí, no. Entonces, si gustan con nosotros, adelante. Y si no, pueden buscar a alguien más que tenga antídotos, pero sí, por favor, mantén, o sea, cómprennos. Claro que sí. Y, pues como saben, sabes bastante, se puede ver ahí en el video y puedes brindar la asesoría. Claro que sí. Para cualquier cosa relacionada con el equipo que tú. Sí, claro que sí, para el equipo, para manejo, para enseñar, usar la herramienta, no hay ningún problema. Muy bien. Pues que sigas teniendo mucho éxito. Muchas gracias. Espero verte en otra edición del festival, también en Animalia aproximadamente. Claro que sí. En redes sociales, ¿cómo podemos? Ganchos Caballero, Equipo Herpetológico Caballero, en Instagram y en Facebook. Muy bien. Aquí está el logo por si los distanés, escanearlo. Y ahí está todo tu stop también, ¿verdad? Nada que sí. Perfecto. ¿Algo más que quieras decir? Nada, que nos visiten y nos dejamos viendo pronto. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y bien, ahora estamos con... Antonio. Perfecto. Y nos conocimos justamente hace un año, estamos practicando de eso. Y quiero que me digas cómo ha crecido tu proyecto y qué diferencia notas de esta edición del festival a la pasada que fue en Puebla. Cómo te fue en el viaje y, pues prácticamente, ya te queda muy poquito viaje sin nada. Por suerte. Ajá. Eso habla muy bien del proyecto, se fue casi todo lo que trajiste. Y también muéstrame lo poco que queda, por favor. Ah, bueno, pues respondiendo a tu pregunta que me hacías primero. Ajá. Pues este evento estuvo padre porque lo hicieron en un museo de biología, bueno, que está enfocado a la naturaleza, lo cual siento que, pues, te da otra perspectiva de los eventos porque, pues, viene gente que va buscando ciencia, que va buscando educación ambiental y, quieras o no, ese tipo de cosas influyen en la perspectiva con lo que ven a los productos, ¿no? Entonces, eso yo creo que habla bastante de hacerlo en una sede diferente. Claro, el año pasado fue, pues, en la Facultad de Biología en Puebla, lo cual también estuvo muy chido, pero, pues, aquí hay cosas para interactuar y así. Claro. He platicado con David de Ganchos Caballero que aquí fue una buena educación porque hay una combinación de personas que buscan adentrarse más a este conocimiento específico de las serpientes, en este caso, y también vienen personas con su familia, ¿no? Claro, claro. Vienen niños, vienen jóvenes y también incluso hasta personas mayores que vienen de paseo, pero, pues, también se interesan por las serpientes y, como tal, por todos los organismos, ¿no? Claro. Entonces, ahora cuéntame tu proyecto para los despistados, ¿de qué van? ¿Qué es lo que tú ofreces a las personas y qué fue lo que más se vendió? Bueno, pues, yo hago ilustración. Ahí, aquí se llama. Este, es ilustración de naturaleza en su mayoría, pero le doy un toque más como psicodélico y un tanto experimental. Entonces, sí tiene que ver con la biología y toda esta cuestión porque, o sea, soy biólogo de formación, pero me gusta como que darle un toque diferente, como si se viera, digamos, experimental. Pero es arte y todo es válido. Claro, exacto. Pues, fuera aquí en Ciudad de México, yo me muevo entre Puebla y Jalapa, más en Jalapa porque estoy allá. ¿Y qué era lo otro que me habías dicho? Acerca de la... ¿Cómo notas a las personas? ¿Cómo las percibes en cuanto a tu proyecto? ¿Se nota las animadas? ¿Qué fue lo que más se vendió también? Pues, lo que más se vendió, lo que casi siempre se vende son estos stickers mini que brillan. Se pueden pegar al coche y al termo. Entonces, ese fue uno de los productos que más vendí aquí en el evento. ¿Los holográficos? Ajá, también estos holográficos. Ok. Haciendo publicidad allá. Pero, pues, sí, fue como lo que más se estuvo vendiendo este fin de semana y estuvo bastante padre. Yo creo que la afluencia de gente fue bastante concurrida y para ser Ciudad de México creo que la gente se muestra muy interesada a, pues, lo que tenga que ver con las ciencias, ¿no? Y, pues, en este caso con las artes visuales, lo cual se agradece bastante. Perfecto. Por acá un poco de libretas. Y estos que son... Son como posters, pero en pequeños. Posters pequeños. También hay posters. En sprint o posters. Y amalgames. Ok. Y ya vean, vacío. Casi todo se vendió. Felicidades, Antonio. Gracias, gracias. En redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte? Cuéntame un poco de si haces envíos y los métodos de pago. Bueno, en redes sociales estoy como A Serrano Estudio. Estoy en Instagram y Facebook. Y en Vihans se encuentra mi portfolio si quieren alguna comisión o algo como más, digamos, profesional, ¿no? O bueno, sin comillas. Y también hago envíos a todo México. Pueden, desde mi tienda online, también pueden adquirir alguno de mis productos que hago. Y pues también les doy como que algo especial cuando alguien compra por el envío más que nada. Ok. Y aquí, por ejemplo, al comprar uno de estos, te puedes llevar algún sticker como este. Ah, sí, de los normales. De los normales. Ese es normal, ¿no? Sí. Muy bien. Y un poco de los precios. Por ejemplo, estos posters, ¿en cuánto están? Estos están en 80 y llevan dos stickers normales de regalo. Estos están en 130 y llevan uno normal de estos y un holográfico de los de acá, chiquitos. Los stickers mini, holográficos en 20 o 2x30 y el holográfico grande, 50 y lleva un sticker de regalo. Perfecto. Ahí están las promociones, los paquetes para que se anunen. La verdad es que están bien geniales. Yo me llevé un holográfico de ajolote que está muy bonito. Me encantó. Y pues sigan comprando productos de Acerrano. Gracias.